Y que te imaginaste Que si te ibas acababas con mi vida Que para mi no existía otra Salida de que esta herida jamás se sanaría Pues vaya la sorpresa Cuando te enteras que alguien más está conmigo Y que ya no somos solo amigos Que yo la amo y que tú estás en el olvido Y ahora eres tú La que me pide que vuelva a su vida Que si mi presencia ya no encuentra salida Que si quiero me lo pides de rodillas Pues sigues siendo tú La que decía Que esto no dolía La que en mi cara con burlas se veía Lo siento mi amor Pero el papel cambió Ya no me acuerdo ni que hicimos el amor Mercedes Uy El negrito de la salsa Vaya la sorpresa Cuando te enteras que alguien más está conmigo Y que ya no somos solo amigos Y que ya no somos solo amigos Que sin mi presencia Que si mi presencia ya no encuentra salida Que si quiero me lo pides de rodillas Pues sigues siendo tú Pues sigues siendo tú La que decía Que esto no dolía La que en mi cara con burlas se veía Lo siento mi amor Pero el papel cambió Ya no me acuerdo ni que hicimos el amor Música Ay amor ya no te quiero El papel cambió Ya no me acuerdo ni que hicimos el amor El papel cambió Mercedes Swing Música 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 Y ahora eres tú La que me pide que vuelva a su vida Que sin mi presencia ya no encuentra salida Que si quiero me lo pides de rodillas Pues sigues siendo tú La que decía Que esto no dolía La que en mi cara con burlas se reía Lo siento mi amor Pero el papel cambió Ya no me acuerdo ni que hicimos el amor Música Música